Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es El 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua y estas nuestras noticias internacionales de hoy miércoles 8 de abril del año 2015. Las autoridades del estado de Carolina del Sur, Estados Unidos, imputaron por homicidio a un agente de policía blanco que mató a tiros a un hombre negro que al parecer escapaba de él. Un video del incidente que se produjo el pasado fin de semana fue grabado por un testigo en la ciudad de Charleston y publicado en el diario The New York Times. Las imágenes en las que se ve cómo el policía dispara varias veces por la espalda al hombre negro aparentemente desarmado generaron una gran indignación en las redes sociales. Al menos ocho miembros de pandillas fueron ejecutados esta mañana en distintos puntos del país. Agentes de la Policía Nacional Civil registraron esta mañana una masacre en el Cantón La Empalizada, en Santa Ana. Al parecer se trata de cinco supuestos miembros de la Mara Salvatrucha de la Clicastoner, que opera en planes del Ranchador, fueron encontrados asesinados en el interior de la finca San Joaquín, en el municipio de Santa Ana. El 8 de abril de 2013, los restos del poeta chileno Pablo Neruda fueron exhumados de la tumba ubicada en la Isla Negra, en el litoral central de Chile, en la que reposaban desde 1992, con el propósito de determinar si murió de cáncer o fue asesinado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet. El juez chileno Mario Carrosa ordenó la exhumación como parte del proceso iniciado en 2011, cuando el Partido Comunista presentó una querella para esclarecer las causas de la muerte del poeta. El presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó este miércoles su interés de intervenir en Grecia, pero aseguró que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, no ha solicitado ayuda económica a Rusia. Si Grecia quiere desarrollar la cooperación, Moscú está dispuesta a ello, afirmó Putin, durante una rueda de prensa conjunta con Tsipras, asegurando que la concesión de créditos a Grecia en el marco de la cooperación es posible. El volcán Tunguragua, ubicado en el centro de los Andes de Ecuador, está arrojando ceniza de forma continua tras su reactivación el pasado lunes. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador informó que la nube generada por la exhalación se dirige hacia el oeste y noroeste del volcán. Desde este miércoles arrancan en Panamá los foros alternativos enmarcados en la séptima cumbre de las Américas, que se realizará entre el 10 y 11 de abril, donde los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio debatirán sobre importantes temas para la región. Diversas organizaciones políticas y sociales han denunciado desde hace varias semanas que la derecha regional intenta acaparar estos foros y frenar su participación. Un nuevo ataque de la coalición ingerencista liderada por Arabia Saudita en la zona central de Yemen dejó nueve muertos, entre ellos seis niños. El ataque se registró en un edificio de tres plantas donde funciona una escuela en la provincia yemení de Saná. Fuentes médicas informaron que otras cinco personas resultaron heridas. Solo tres de los nueve cadáveres han sido recuperados.